Para resolver esta ecuación, como vemos que x está en un solo término por acá, el menos 9 lo vamos a pasar para el otro lado para que acá se quede solito el x al cuadrado. Así que el 0 no vale nada, ¿verdad? El menos 9 nomás pasa para este lado y se convierte acá en más 9 porque se traslada y por eso cambia el signo. El exponente 2 siempre pasa como raíz cuadrada para el otro lado, sería raíz cuadrada de todo lo que está acá. Siempre que el exponente sea un número par, acá debes colocar más menos, siempre que el exponente sea par. ¿Cuánto es raíz cuadrada de 9? 3, ¿verdad? Dos números iguales que multiplicados te de 9, 3. Y de acá salen dos respuestas, primera respuesta con el más, o sea 3, y la otra respuesta con el menos, o sea menos 3. Dos respuestas. No olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente.